Ya hubo noche que pudiera impedir el ascenso y la esperanza Y no hay problema que pueda impedir el amor de Jesús para ayudarte Habrá un milagro dentro de mí que lleva acá un río para darte vida Es el río que mata en la cruz al lado de Jesús Habrá un milagro dentro de mí que lleva acá un río para darte vida Es el río que mata en la cruz al lado de Jesús Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi muerte Soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía no tener salida 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 Y no tener salida Aquello que parecía 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 no tener salida Gracias.